El respaldo empresarial siempre será el mejor aliciente para el talento de un deportista. Afortunadamente, con dicho ha contado Daniela Lindarte, al gran esfuerzo en la pista liada de un impulso Cuagro Norte y Confanorte, empresas que llevan de la mano el deporte rojinegro. No sin antes decir que me siento muy orgullosa de Daniela, del esfuerzo que ella hizo para lograr su sueño, del ejemplo que está haciendo en este momento para todos los jóvenes, para las niñas y los niños. Ella lo tiene clarísimo, la he escuchado al otro día dando un mensaje donde nos motivaba mucho a que para cumplir el sueño simplemente es metérselo en la cabeza, trabajarlo y desde que se quiera y se tenga pasión se logra. De los 15 años de carrera deportiva, en los últimos tres Daniela ha tenido este respaldo, bálsamo para su familia que ha hecho gran parte de la inversión para formar a la campeona del mundo. Claro que sí, yo pues pienso que a mí me desaparecieron angelitos, como yo siempre le he hecho a Guillermo, se lo digo en estos momentos a la doctora Claudia, pues que aportan para que los sueños de nosotros los deportistas se vuelvan realidad, entonces de verdad que pues de corazón y siempre se lo voy a agradecer porque hicimos un trabajo para poder lograr ese gran sueño que era ser campeona del mundo y de verdad estoy pues muy feliz, muy orgullosa por estos logros alcanzados. El recorrido Daniela la llevó primero a formación en el Club Estrellas en Línea, luego por patrocinio pasó al crear Colombia, proceso de la liga y entrenamientos en Bogotá y Bolívar, la llevaron a cruzar la meta y gritar campeona del mundo. Entonces, como faltan dos vueltas, pues yo no vi así la intención de ellas de hacerlo, yo dije no, ya faltan dos vueltas, me tengo que empezar a ubicar adelante, empecé a escalar, escalar, faltando una vuelta iba de cuatro, faltando 300 metros yo ya vi que la pelea final no iba a ser con ellas, sino que iba a ser con Venezuela y Argentina, porque ellas iban muy bien, iban bien ubicadas detrás mío, ya saben que yo era la que iba a salir a buscar la prueba, y yo me acuerdo que faltando como 200 metros ellas intentaron pasarme, pero les obstaculicé el paso para que no pudieran ir a la línea. Daniela de esa manera tuvo el mejor año de su historia y hasta el momento la patinadora más importante que ha tenido el departamento.